Cuando acabé mi condena Cuando acabé mi condena Me vi muy solo y percibido Ella se murió de pena y yo Que la culpa sí, yo sé que murió siendo buena Ella se murió de pena y yo Que la culpa sí, yo sé que murió siendo buena La enterraron por la tarde A la hija de Juan Simón Y era Simón en el pueblo Y era Simón en el pueblo El único Enterraron Y como en una mano llevaba la pala Ya no lo habrá Enlazado Y todos le preguntaban Y todos le preguntaban ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Juan Simón Soy enterrador Soy enterrador Y vengo Soy enterrador Y vengo Tengo De enterrar A mi corazón De enterrar Y vengo De enterrar Y vengo De enterrar Y vengo De enterrar